Con la instalación de módulos para pruebas rápidas de COVID-19 gratuitas, el Ayuntamiento de Hermosillo mantuvo este fin de semana el operativo Semana Santa Blanca y Segura, ubicados en los principales destinos turísticos del municipio como Bahía de Quino, San Pedro y puntos específicos de la ciudad, como el Coloso Alto y Bajo, Colonia Revolución Unicerna, donde confluye gente a vivir la tradición de los fariseos, la autoridad se mantuvo vigilante de que todo transcurriera en orden y con los cuidados requeridos. En estos puntos, personal químico y de enfermería estuvieron tomando muestras y entregando los resultados, en donde se contó además con el apoyo de Seguridad Pública Municipal, bomberos, el grupo operativo, brigadas de vida, inspección y vigilancia, protección civil, servicios de gobierno y servicios públicos municipales. La prueba se realiza introduciendo el hisopo por su nariz y máximo 5 segundos de incomodidad. Obviamente esto les permite a los pacientes poder disfrutar de estos días. Así es, si van a salir de Hermosillo y les solicitan el resultado laboratorio, ahí lo pueden presentar. Para los vacacionistas, la medida implementada por la autoridad para facilitar las pruebas gratuitas fue de gran beneficio, ya que esto además de ayudarlos a disfrutar de los destinos turísticos, les permitió en lo personal estar tranquilos por los resultados negativos de COVID-19 que obtenían. De jueves a sábado, solo una persona arrojó positivo, por lo que se le canalizó al médico para las recomendaciones y atención indicada. En el caso de Bahía de Quino, el área de Palapas y su estacionamiento permanecieron cerrados. En tanto que el Muelle y Playa Estela registraron aforos reducidos y controlados. En general, se previnieron aglomeraciones de personas en los puntos históricamente más concurridos del destino. De acuerdo al reporte de Tránsito Municipal, el aforo diario registrado hacia ese balneario fue de alrededor de 1.000 unidades, mientras que para San Pedro esta cifra ascendió a los 1.500 vehículos. Con imágenes de Martín Aguilar en Noticias Telemax, yo soy Manuel de Jesús Millanes.